Cuando pare aquí el vagón Me acordaré de ti mi corazón No puede acabar Lo que nunca comenzó No hay más cera Que la que arde Si no has llamado No vas a llamarme Y si esta noche Paso a saludarte No bajes que no tengo Nada que contarte Te fuiste sin firmar El libro de visitas No te dejas de decorar Como mejor de ser profeta Profeta No te dejas de decorar Tampoco Yo quiero exagerar, ya sabes que yo soy muy viscera, solo quería pasear. Y si no quieres, no pasa nada, te fuiste sin llamar, te fuiste sin firmar, me dejaste decorar. Cómo me jode ser profeta, profeta. Cómo me jode ser profeta. Cómo me jode ser profeta. Gracias. 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 Gracias.